¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están buscando? Se perdió dinero, eso, $1,000 dólares. ¿Qué? ¿Y eso? Estos son los $1,000 dólares. No sé cuál de mis hermanas fue, pero yo no fui todo loco. ¡Ali, holi! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy van acompañándonos a una broma muy, muy fuerte. Malévolas, se puede decir, a unas invitadas especiales aquí en nuestra casa. Se trata de Lailita, su hermanita dulce, su hermanita lluvia y también su amiguita. Bueno, en el caso es que nosotros le vamos a poner este dinero que está mirando aquí en sus bolsas. Entonces, ahorita mismo vamos a poner este endividito. ¿A qué tiempo ya visto? Aquí parece como que más así seguro, no sé. No voy a tener nada. No voy a tener plata. No voy a tener más plata. No voy a tener más plata. Ya viene. ¿Qué pasó, Rolo? Ay, ya no aparece el dinero. Estás bien, pero... Estos son $1,000 dólares, $2,000 dólares. Oye, sí. En serio, pero es que de verdad, de verdad, yo busqué... Estoy segura que ahí quedó, Jefferson. ¡Gente! ¿Cuándo vas a ver, mija? ¡Ay, yo ya! Vamos. Vamos, ya vamos. ¿Te revisaste bien en los bolsillos? ¿Ah? Ya está, vamos. Ya está, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está buscando? Ah, chica, lo que pasa es que se perdió dinero y no es poquito, es bastante eso, $1,000 dólares. ¿Qué pasó? Dice que se me aparece el dinero, $1,000 dólares. Y no, no está bien, o sea... ¿Pero quién no ha estado aquí a ver? ¿Cómo? Claro, ¿quién vino ayer, digamos? Solo nosotros, o sea... O sea, yo creo que más bien... Es que yo te prometo que dejé a ellos, no me acuerdo mal, no, no. Te prometo. ¿Ya se va? Sí. Muchas gracias, Lucita. No, no, si chicas, ya para irles a dejar, este, en el terminal. No, 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 no. Esperen, esperen. Chicas, con todo respeto, en serio, este, perdónenme, pero este... El dinero tiene que para hacer. ¡Claro, o sea, no es que digamos que estoy contigo con ustedes, pero necesitamos asegurarnos que de pronto, no sé, pues por ahí tal vez se confundieron, ¿no? Y... Y... Sí, sí. ¿Sí subieron? Mira, con medio razón. ¿Qué pasó, chicas? Vengan, 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 chicos. No aparece un dinero. Y no estoy loca, te prometo que estaba en el cajón. Oye, no, no, no encuentro. No, mismo encuentro, te prometo. Busque, busque, no, no encuentro. ¿No tiene cámara? ¿Dónde está? Sí, tenemos, pero afuera. Pero las cámaras tenemos afuera, con dirección a la vía. Acá adentro no hay. Oye, ¿y pero a dónde? ¿Dónde estaba? ¿No estaba en el cuarto que ya se quedaron o qué? No, 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 estaba en mi cuarto, sino que de ahí se desaparece. Y no sé, o sea, buscamos por un lado y otro y no lo encontrábamos. ¿Tu billetera? Y son mil dólares. Sí, en todo, en todo. Y no, no, no encontramos, pero estábamos buscando aquí, como que chuta, era nuestra última opción y nada. No sé si... Ya lo llegué. ¿Qué está pensando? Ya, chicos, la producción... No, 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 no. Ah, chuta. ¿Qué parece? Sí, sí. Oye, chicos, no vieron mil dólares de pronto por ahí. Estaban pegados así. Eh, discúlpenos, pero de verdad, tenemos que revisar sus bolsas. No es que desconfiemos de ustedes, pero para asegurarnos, para que... Y es para irles a dejar a este allá en el terminal. Cállate. ¿Cómo está haciendo? ¿Maldés? No, tranquilos, si quieren, busquen nomás. Sí. Nosotros no tenemos problemas. Sí, sí. Claro, para incluso ya se vaya más rápido y nos van a seguir buscando aquí. Sí. Sí. Si hubiéramos escondido algo. En las mansiones en las... Ya. Entonces tú mismo ahí escogías. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va a estar cogiendo? ¿Entonces por qué me estás haciendo? ¿Cómo que yo cogiera? No sé, pues de pronto pusieron y... No, no, entonces busquen, chicos, busquen. Por eso, chicos, busquen. Es un poquito delicado, no sé. No sé si, de aquí no sale nadie. Si no, si no se ve así que se apodera, van a hacer dinero, chicos. Sinceramente. No sé, mamá, no sé. No sé, mamá, no sé. Pero la verdad, qué pena que no piensen así. Mi mamá, que siempre nos ha enseñado a respetar las cosas ajenas y como que... Pero si ustedes aquí hay un bus que no. El maquillaje no parece que hay nada. No sé, pero... Es que está difícil, me gusta. Le meten a mano, mamá, tenés. No, no, mamá. No, mamá. Van a empezar. Tiene que apodercer, tiene que apodercer ese dinero. No, mamá. 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 Sí, la vez pasada también se quedaron aquí. Y por eso me enseñó. Sí, mamá. No, mamá. Sí, mamá. Son mil dólares. Si fuera diez dólares, chuta, ya pasaron. Qué? ¿Tienes? Estos son los mil dólares. ¿De quién esta boleta? Sí, son exactamente los mil dólares. No, 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 me caigues. Yo no sé. ¿Por qué me están viendo aquí? Me quedé fuera. ¿Quién cogió? Tenemos que hacer estas cosas. ¿Por qué hicieron eso? Tú haces eso. Tú haces eso. Tú, tú estás diciendo, tú estás haciendo por algo, entonces, tú fuiste. No, 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 no. Me quedaron mal. Me quedaron mal a mano. Me quedaron mal a mano. Pero yo no me cogí eso. ¿Por qué chateó? Sí, pero no me cogí eso. ¿Díganse, chicos? ¿Cómo así? ¿Para eso? ¿Apareció ahí? Ahí está bonito. En serio, en serio. En verdad, dos citas lo siento mucho. Yo no sé cuál de mis hermanos, pero yo no fui. Están muy capaces que se están llevando algo más, oye. O sea, o de su dinero. Ya nunca más vamos a venir. O sea, que fuiste tú, porque estás haciendo un gran vaso de Ale. No, pero es que yo y yo. Pues acá salió de mi ayuda, más calma. No sé, llevaríamos algo más, no sé. No, perdón, chicos, perdón. Oye, pero ¿cómo has encontrado un dinero ahí? Yo no fui. Nos hemos quedado mucho tiempo contigo, Mari. Nunca han pasado esas cosas en tu casa ni con nosotros. Sí, Ana, ya están llorando. Si están llorando, van a estar llorando de gana. ¿Por qué no hemos cogido en serio? Pero entonces, ¿por qué encontramos ahí en la maleta? También, ¿tú fuiste? No, 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 ¿cómo lo voy a hacer? Si no lo quieren pensar. Sí, yo del tiempo estamos llevando. Es exactamente el dinero que estamos... ¿Qué tal fue? ¿Qué hicieron, mi hijo? 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 Las chicas, lo siento, no sé cuántas de mis semanas fue, pero yo no fui, te lo prometo. Ay, chicas, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, chicas, vamos. Fue esa que llamaba a la policía. Dame, nomás, yo no lo he cogido, es... No sé. No se viera, tranquila, te hubieran respetado. Se van a ir presas, chicas, porque eso no se hace. No, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Sí. No, es porque... Yo, no sé. Que la cura me la hicieron. No, yo no he hecho nada. Si no estaras... ¡No, chicas! ¡No, chicas! ¡No, chicas! ¡No, chicas! Es que me hicieron enojar a mí. ¡Aaah! ¡Ella fue de la idea! ¡No! ¡No! O sea, les cobramos la broma que le hicieron a mi cullada. ¡Chicas, disculpen! Nosotros lo metimos en la bolsa. No, no, no cogieron nada. Son personas honestas que de verdad, confiamos en ustedes plenamente, se quedaron días atrás con nosotros hijos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya sí me sentí. Las hacen llorar y todo bien. ¡Las tres! ¡Qué mujeres de mis hermanas! 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 ¡Es que cómo va el bote, ¿no? ¡Que mañana te van a trabajar! ¡No, no! ¡Para que no se vayan! ¡Para que se queden muy bonitas más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!